Hola, 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 ¿qué tal? Yo soy Liguele y bienvenidos a un nuevo video. Como les gustó bastante el primer top de Jutsus útiles en la vida real, decidí traerles una segunda parte y si les parece, es posible hasta una tercera. El día de hoy tendremos una participación especial de mi hermanito Talanta que tiene un canal a todo dar. Hola, primeramente darle las gracias a Liguele por invitarme a su canal y por darme un puesto en esto de los Jutsus más útiles de la vida real. Si se perdieron el video anterior, les dejé el link en la descripción junto con el canal de Talanta. Antes de comenzar, les invito a dejar un comentario con un Jutsu que crees que merezca entrar al top en el próximo video. Suponiendo que ya diste like y te suscribiste a ambos canales, ahora sí, ¡empecemos! El Byakugan Ojo Blanco o Visión Pura es uno de los tres grandes Jutsu hereditarios y este se manifiesta en el Clan Hyuga. Este poder brinda al usuario varias habilidades, así que mencionando algunas, veremos el uso que se le puede dar en la vida real. Sus capacidades principales se basan en una visión superior otorgando una esfera completa de visión, es decir, 360 grados, excepto por un punto ciego en forma de cono que se encuentra detrás del cuello por encima de la primera vértebra toráxica. Sin embargo, este punto ciego puede ser eliminado emitiendo chakra justo en ese punto ciego en forma de cono. A esto le puedes sacar provecho, por ejemplo, en los deportes. Solo imagínate en medio de un campo de juego, fútbol por mencionar alguno, y al tener una perspectiva total, te permite elegir con mucha más claridad y precisión las decisiones a tomar para ayudar a tu equipo a ganar. Los usuarios del Byakugan pueden detectar cualquier cosa alrededor de ellos dentro de un radio de más de 1000 metros. Mientras mayor es la habilidad del usuario con el Byakugan, mayor radio posee. Este doujutsu también presenta visión telescópica, es decir, la capacidad que tiene un usuario de enfocarse en una zona en específico, dentro del campo visual según el requerimiento del momento en que se utilice. Esta habilidad es sumamente útil al momento de detectar el peligro desde distancias lejanas. ¿Te sentís inseguro caminando por un barrio peligroso? Con una ayudita del ojo blanco puedes despejar tus inseguridades o encontrar el mejor camino para salir. Otra habilidad es la de ver a través de los cuerpos, permitiendo también ver con sumo detalle el sistema circulatorio. Un doctor puede sacarle el máximo provecho. Ni siquiera sería obligatorio sacar una radiografía para examinarte a la perfección. Una última cosa que podés hacer es ver cómo Dios trajo al mundo a tu crush o a cualquier persona por el que sentís admiración. Así que si no puedes avanzar con tu conquista, al menos pudiste admirar la belleza o celebrar que no te perdiste de mucho, dependiendo el caso. El puesto 7 se lo lleva el Byakugan. ¡Yakugan! Armadura de Rayo Armadura de Rayo o Raygeki no Yoroi Es un estado que aumenta las capacidades físicas mediante la utilización de la naturaleza tipo rayo. Con esto, una persona puede estimular eléctricamente su sistema nervioso y acelerar su sinapsis neuronal para reaccionar más rápidamente ante el peligro y aumentar su destreza física hasta el límite, lo que le permite obtener una tremenda velocidad y una fuerza sobrehumana. La armadura también aumenta la defensa, disminuyendo el daño de los ataques entrantes. Entonces, primeramente en la vida real, la Raygeki no Yoroi ven a sacarte también de un problema en el que te veas atascado y debas recurrir al uso de la defensa personal. Vas a poder escaparte en lo que canta un gallo o pegarles un baile a los que se atrevan a intentar pasarse de listos con vos. Ya pensando en una situación mucho más cotidiana, podemos mencionar que en muchísimos trabajos, por no decir en la gran mayoría, nos vemos en situaciones donde debemos realizar grandes esfuerzos para levantar objetos o recorrer distancias. Así que con el modo Chakra de Rayo, puedes aumentar muchísimo tu productividad. Pasarás a obtener los mejores resultados en desempeño en mucho menos tiempo y con menos esfuerzo. El puesto número 6 es para la Armadura de Rayo. El camino de Vaotendo del Rinnegan otorga la habilidad de manipular la gravedad, lo que permite al usuario atraer o repeler objetos a voluntad. Y, uff, qué cool, con esto puedes literalmente tener el control de todo. También lo puedes usar para trabajar, para bajar un gatito de un árbol o para ahorrarte y levantarte del mueble para ir por el control del televisor. Si pensamos en grande, incluso una persona con una limitación de movimiento podría hacer su vida mucho más cómoda. Otra habilidad de este camino de Pain es poder controlar el clima. Recuerden que Nagato hacía que lloviera todos los domingos en Amegakure. Así que traer y repeler las nubes, lo puedes utilizar en momentos puntuales como por ejemplo. Estás yendo a correr o jugando básquet con tus amigos, pero el sol les está molestando demasiado. No más tienes que mover unas nubes para que les dé buena sombra. Tu huerto es otro que gozará de tener sol o lluvia cuando lo necesiten. Así que andate alistando unos buenos vegetales para la ensalada. Es que en serio es útil. Incluso podrías acercar nubes cargadas de agua cerca del mar y refrescar países con sequías como por ejemplo algunos de África. El puesto número 5 se lo lleva el Camino Deva. Transformación o Hengen o Jutsu Permite al usuario adoptar la forma de otra persona, animal u objeto. Con este Jutsu te puede volver joven igual que Tsunade, adoptar al físico que siempre quisiste en tan solo un instante. Si pensás que naciste en el cuerpo equivocado o querés experimentar cómo se siente ser del sexo contrario por unos momentos, pues también sería capaz de eso. En cosas de ética no me voy a meter, pero... Si alguna vez quisiste estar con alguien pero esta persona ya tiene pareja, pues no más. Hace como Naruto y transformate en la persona por la que gusta tu personita especial y date un buen festín si sabes de qué estoy hablando. Como con el Hengen o Jutsu también te podés transformar en objetos, entonces podés resolver un sinnúmero de situaciones en las que se necesite de algo en específico. Incluso vos y tus amigos podrían turnarse y transformarse en una PC Gamer y quitarse el aburrimiento por unos buenos ratos. No más procura que no te hagan transformarte en un destapacaños o en una cosa turbia. Arte Ninja Jutsu de Invocación o Cuchillo Seno Jutsu es un ninjutsu de espacio-tiempo que permite al usuario invocar desde largas distancias a animales u objetos para utilizarlo generalmente en combate o pedirle ayuda para llevar a cabo una tarea. Aparte de poner a trabajar como esclavos a tus invocaciones, el sistema de invocación de objetos de Naruto puede ser algo parecido al funcionamiento de las cápsulas de Bulma en Dragon Ball. Bueno, no necesariamente ya que la invocación traslada de un lugar a otro mientras que las cápsulas las almacenan en tamaño reducido directamente. Pero ciertamente el cuchillo C puede ahorrar cargar muchas cosas o directamente traerlas a ti si de casualidad las dejas olvidadas en casa. Ahora imaginate que tenés cosas en los Estados Unidos o yo que sé y podés invocarlas donde sea que te encontres en tan solo un momento. ¡Dile adiós a los defectuosos y costosos sistemas de envíos y altos costos de importación! ¡El puesto de bronce es para el jutsu de invocación! Número 2 Hiraishin El jutsu del dios del trueno volador o Hiraishin no Jutsu es una técnica creada por el segundo hokage, Tobirama Senju, y utilizada igualmente por el cuarto hokage, Minato Namikaze. Esta técnica les permite teletransportarse instantáneamente a una ubicación previamente marcada. Aunque a simple vista parece un movimiento de alta velocidad de largas distancias, en realidad es un movimiento espaciotemporal de teletransporte instantáneo. Sus usuarios pueden volar a través del espacio-tiempo con una rapidez que supera al Shunjin o al jutsu de invocación. Debido a que la técnica afecta, cualquier cosa que esté en contacto con el usuario o de alguna forma conectado con su chakra puede utilizarse para teletransportar personas o objetos. El sello especial nunca desaparece de un objetivo marcado, por lo que no importa si pasan 10 o 20 años, eso seguirá vigente. Al igual que la teletransportación de Goku, ambas habilidades tienen una debilidad. En el caso del Saiyajin, esta es que en el lugar de objetivo debe encontrarse un kilo suficientemente poderoso para ser detectado, y en el caso del Hiraishin, solo necesita que el usuario visite el lugar y deje un sello implantado en él. Algo que se podría hacer en la vida real es, por ejemplo, mandarle un objeto marcado a un familiar o a un amigo cercano que viva lejos de ti y ponerse de acuerdo para que tú los visites más fácilmente gracias al sello. Lo bueno es que, al hacer esto por primera vez, simplemente tendrías que marcar algún lugar de la ciudad o la casa del país que quieras visitar y podrás hacerlo siempre que desees. Además, si gustas, puedes llevarte a más personas contigo, ya que recordemos que Minato fue capaz de sacar al zorro de nueve colas de la aldea de la hoja. Esta manera de viajar sería uno de los muchos usos que le podemos dar en la vida real. Tú también puedes dejar cómo utilizarías esta habilidad en los comentarios. Tal vez nos encontremos con algo más interesante. Así que, el puesto de plata se lo gana el Hiraishin no Jutsu. Y ahora pasemos con mi amigo Lick L para conocer el puesto que se alza con la corona de este top. Número 1. Jutsu Origami de Conan. El Shikigami no Mai es una técnica única desarrollada por Conan. Esta permite al usuario utilizar sus habilidades de alta papiroflexia en ninjutsu para transformar su propio cuerpo y ropa en muchas hojas de papel. Con esto puedes controlar y reconfigurar cada hoja a voluntad. Formar armas para el ataque, mariposas para el espionaje, aviones de papel para el transporte rápido o simplemente para cubrir a su enemigo en hojas de papel. También puedes crearte unas gigantescas alas de papel. No son obligatorias para levitar en el aire con este Jutsu, pero se ve chido. Y uff, que cool sería darte un vuelo en la vida real sin que experimenten con vos. Al usar este Jutsu, la persona es totalmente inmune contra cualquier tipo de ataque físico. Lo bueno de esta habilidad es que puedes crear cualquier objeto a partir del Origami y aparte, ese producto será muy resistente, incluso al agua. Se te olvidaron las llaves, de una puedes hacer una de papel y que sean super funcionales. Hasta casas de papel se puede, ¿que no? Si Conan hasta hizo una montaña de Origami en el mar, así que cosas para la vida diaria no representarían problema alguno. El Jutsu de Origami de Conan se lleva el puesto de oro del top. Agradezco mucho Atalanta por acompañarnos en este capítulo. Muchísimas gracias League y querida audiencia. Esto sería todo de mi parte. Déjanos tu Jutsu Stop en los comentarios para una posible parte 3. Y si pegas un like, ayudaría muchísimo para saber que disfrutaste el contenido. Yo soy League L y hablo de anime en serio. ¡Suscríbete al canal!